la Suprema se pronunciase en favor de esta casación, ya no hay más. Pero es que precisamente por eso existía la necesidad de que esta decisión necesariamente sea acompañada por una legitimidad mayor tratándose de un caso emblemático. ¿Es ilegítimo para usted este pronunciamiento? Para nosotros sí, por la naturaleza de todas las circunstancias que vienen precedidas y porque para nosotros lo contributivo a la transparencia habría sido que sea otro fiscal supremo el que se encargue de emitir un pronunciamiento. Y de esa manera no existiría ningún velo ni ningún cuestionamiento, incluso en el hipotético caso de que la propia fiscalía podría tener una posición jurídica diferente. Pero el problema de esto en sí mismo son los cuestionamientos que acompañan al señor doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa y todas esas consideraciones asociadas a todo lo especulativo que resulta. Por un lado esta situación y por otro lado la evidencia de obstruccionismo permanente que existe de la agrupación política nos hace dudar absolutamente de que este pronunciamiento no provenga sino de algún tipo de cálculo diferente al de la legalidad. La pregunta que muchos se hacen es, y eso sería bueno explicarlo o necesario, ¿por qué ustedes consideran en la investigación que la señora Fujimori tiene que estar en la condición de prisión preventiva, o sea bajo prisión preventiva? Porque lo que dice Rodríguez Montesa es que ustedes no han corroborado lo suficiente las imputaciones contra Keiko Fujimori, que sólo él encuentra referencias indirectas y además añade, que es madre, que se han violado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Declaración Fundamental de los Derechos Humanos y no se ha alcanzado el estándar de graves y fundados elementos para sustentar la prisión preventiva. Bueno, eso sí, francamente a nosotros nos sorprende, porque creo que es de público conocimiento a través de las audiencias en el canal, por ejemplo, Justicia TV, en donde hemos asistido a una abrumadora cantidad de evidencia de graves elementos de convicción que vinculaban a la señora Fujimori y a otros co-investigados con los hechos delictivos postulados por el Ministerio Público. La discusión creo que en general no estaba vinculada a la abundancia de elementos de convicción que existían dentro de la postulación del requerimiento del doctor Pérez, sino más bien siempre la discusión estuvo centrada en el peligro procesal, es decir, si había peligro de fuga o no lo había, porque incluso muchas voces decían que el Ministerio Público había presentado un caso tan sólido que por qué no se vinculaba más bien a una etapa de mayor madurez como la acusación. Entonces, en esa medida lo que nos revela es que efectivamente hay un desconocimiento no solamente de los detalles propios de la investigación, sino un forzamiento de argumentaciones que creo que corresponden más bien a consolidar la tesis de sospecha que nosotros tenemos en esta situación. Y eso también viene asociado desde el punto de vista del criterio de especialización con el propio pronunciamiento de un fiscal que no es especialista en materia penal. ¿Cómo así? Porque el doctor Rodríguez Montesa no es un especialista en materia penal. Pero él se está pronunciando todo de presión preventiva. Él es una persona que está muy vinculada a temas de derecho constitucional, de derecho contencioso administrativo, de derecho civil, pero en materia penal. Pero con mayor razón entonces ha tenido que inhibirse. Pero justamente nosotros lo que siempre hemos dicho es que esta decisión debería venir premonida de todas las garantías de un pronunciamiento no solamente desde el punto de vista de la justicia, sino también desde el punto de vista científico de la especialización en materia procesal penal. Porque no estamos hablando de un caso ordinario. Estamos hablando de un caso vinculado a gran criminalidad, un caso complejo en donde hay una serie de cuestiones técnicas que requieren de experiencia, de tecnificación, que respiren de conocimiento no solo exhaustivo de la investigación, sino también de la ciencia, del derecho penal y del derecho procesal penal. Y eso desde nuestro punto de vista, en lo que hemos leído, evidentemente adolece de graves dificultades.